No se equivoquen Nosotros no estamos equivocados Será ustedes De todas maneras, estás equivocado ¡Vaya que sabor! Si tú habías pensado Por un minuto Que sabor de Flaco Sánchez Se había terminado Estás equivocado ¡Oyelo! Estás equivocado Pero que estás equivocado Sigue se equivocado Después de llamar candela Se me camina el sentido Pues mi rara estaba en su camillo Dicen que ya ni le quema Si tú habías pensado Por un segundo Que no estaba en el asunto Y lo había tomado ¡Oh! Estás equivocado Estás equivocado Pero que estás equivocado Sigue se equivocado ¡Oye! ¡Estás gozada! La vida y volumen La vida y volumen La vida y volumen Y se va a tomar Y si tú me preguntas ¿Qué pasó? Estaba preparando mi sabor Y si tú me preguntas ¿Qué pasó? Estaba preparando mi sabor Y si tú me preguntas ¿Qué pasó? Estaba preparando mi sabor Oye, morrano Más raro Vamos preparando mi sabor ¿Sabes? Y si tú me preguntas ¿Qué pasó? Estaba preparando mi sabor Oye, si me preguntas ¿Dónde yo estaba? Buscando balas Para este canño Y si tú me preguntas ¿Qué pasó? Estaba preparando mi sabor Que este flaco ya no canta Que mi orquesta ya no suena Mi hermano se equivocó Si tú me preguntas ¿Qué pasó? Estaba preparando mi sabor Oye, yo estaba practicando Yo estaba buscando la salsa Que era que el viento Se la llevó Si tú me preguntas ¿Qué pasó? Estaba preparando mi sabor Si te preguntas Si te preguntas Yo te contesto Mira cómo baila el caro Mi Dios Si tú me preguntas ¿Qué pasó? Estaba preparando mi sabor Para gente de Cali, Colombia Papo Sánchez le cantó Si tú me preguntas ¿Qué pasó? Estaba preparando mi sabor Oye que mira Preparando mi sabor Estaba preparando mi sabor ¡Oye! Oye que mira La salsa La salsa Vamos a animar Aquí está Aquí está Seguimos Y estaba ¡Calu! Entrando en el poca Que esta banda Te pudo a gozar la salsa Yo te preguntaba ¿Dónde estaba yo? ¡Oye! ¡Oye! ¡Vivelo! ¡Vacíralo! Mira lo que traigo Para ti Para ti mi cari Los cantos de corazón Yo te preguntaba ¿Dónde estaba yo? ¡Oye! ¿Dónde? 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 ¿Pero que dónde? ¿Dónde? ¿Pero que dónde? Yo estaba buscando La salsa De saú ¡Saú! Yo te preguntaba ¿Dónde estaba yo? ¡Oye! ¿Y aquí que te gusta Tanto marca cuatro Para el mambo Que mi salsa Se incirió Yo te preguntaba ¿Dónde estaba yo? ¡Oye! 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 ¡Ay! ¡Vivelo! ¡Vacíralo! ¡Oye! 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 Adiós, pero si esto sigue, compay ¡Celo! ¡Oye! Tú estabas temblando, tú estabas buscando que yo te diera por ¿De dónde te gusta mi vacilo? Yo te preguntaba, ¿dónde estaba yo? ¡Oyelo! ¡Oyelo! Díbelo, vacílalo Porque te canto mi salsa La que Cali me pidió Yo te preguntaba, ¿dónde estaba yo? ¡Oyelo! A mí me buscó Diego Bermúdez En la isla del encanto Para traerme a Changó Yo te preguntaba, ¿dónde estaba yo? ¡Oyelo! Hay que poner trabas, pa' que no se note Pero tú ven, pero tú ven Gracias a Dios, entonces por vos ¡Venga! Lo quiero de corazón ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Campo Sánchez! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!